hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal bueno pues estoy aquí fuera de esta tienda de zapatos ahorita les voy a mostrar por si es que no estoy pronunciando bien el nombre para que ustedes puedan ver se llama shoe depart como el departamento de zapatos hay otra tienda que básicamente son como una cadena son como tienda hermana la otra se llama shoe show si puedo ir a la otra tienda les grabo un poquito también ya que tienen ahorita una oferta no sé cuándo comenzó pero si no me equivoco termina hasta febrero y creo es como el 6 o 7 o sea es que todavía tienen mucho tiempo para realizar la oferta en estas tiendas lo que pasa es que tienen muchos zapatos que están reducidos ya por ejemplo 20 30 por ciento descuento que tienen los zapatos y tienen adicionalmente un 50 por ciento descuento o sea del precio que tienen tienen un 50 por ciento de descuento ahorita en la tienda les voy a estar mostrando cuáles son los zapatos que califican para para esas ofertas hay también zapatos de marcas como adidas y eso que están incluidos en la oferta y lo mejor de todo que si usted no tiene la tienda también pueden comprar en línea si usted se va al área donde dice sell ofertas ahí están unos que dice recta como una bolita roja y esos tienen lo que es el adicional o más bien los que tienen el 50 por ciento de descuento para que aproveche ahorita ya sabemos que se vienen por las fechas navideñas si quiere hacer un regalito para usted para su esposo para sus niños pues es el tiempo de aprovechar ok así es que bueno pues vamos dentro de la tienda para compartirles y mostrarles cuáles son algunos de los zapatos que ustedes pueden obtener y les diciendo más o menos los precios ok entonces pues vamos y bueno mis amigos esto lo atiendo que es su deporte vamos a entrar para compartirles a los zapatos que tienen yo no he venido aquí les nos compartió de la otra tienda miren aquí está aquí está dice miren aquí están adicional 50 por ciento de descuento que tiene unos zapatos o mira está en español dos zapatos tamaños 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 diferentes ok 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 bueno estos están a dice 50 por ciento descuento entonces el precio que tienen que es 19 98 nos quedan pues como a 10 dólares esos de 16 sáquenle la matemática yo no soy buena para eso miren estos estas sandalias estas dice que valen 28 ustedes los que quieren buscar los que tengan más rebaja son los que tienen estas etiquetas y aparte esta junta como ésta tiene amarillo es un precio un poquito más alto y de eso le va a quitar nada más pues el 50 verdad pero vamos a ver si esto también miren estos 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 del dance estos tienen no dice el precio eso no dicen pero bueno vamos a seguir buscando ya que debe de haber muchos zapatos más ya no tienen así acá está de 24 ya básicamente 25 del 50 por ciento descuento ok vamos a seguir caminando por aquí ustedes como les digo traten de buscar los que tienen esta con esta cosita colgada y como les digo la oferta termina hasta hasta febrero nos dijeron ok voy a ir a buscar más pero por aquí miren van a tener que andar caminando por la tienda porque el año pasado siento que tenían más zapatos estos son un poquito más escasos pero vean tienen zapatos de marca también como el sketchers estos zapatos son súper cómodos valen 44 tienen la etiqueta aquí también eso pues nos quedan con un 50 por descuento y les digo que están por donde quieran los zapatos por eso tienen ustedes que venir a caminar con tiempo hay zapatos para toda la familia miren aquí están estos otros estos son del tony healthier y estos dice que valen 25 también de este precio le va a quitar adicional con el 50 por ciento descuento y acá tienen estos new balance miren estos new balance serían estos creo vamos a ver vamos a ver vamos a ver si nos permite por aquí ahí está estos miren están bonitos y pues en zapatos de marca entonces ahí están miren esos allá se ve otro y te voy para allá miren estos estos también como se ven cómodos como para trabajar o así estos valen 34 y de ese precio que le quitamos el 50 estos otros estos tenis valen 30 o sea nos quedarían por 15 para zapatos y no está nada mal miren y esos otros no eso no tiene mentira esos no tienen no me hagan caso déjenme 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 ver miren acá están estos otros estos son de la marca gas estos y estos tienen el precio de 44 45 dólares entonces nos quedarían que como por 20 20 que bueno ahí ustedes saquen en la matemática miren están estos otros ahorita estoy en el área de lo de mujer pero como les digo hay zapatos para todas las familias estos son estos vean estos y 24 también 25 y pues salen el adicional verdad estos son esperes a mí esta marca me encanta de zapatos los esperes serían estos creo pero así miren estos hoy estos zapatos son súper cómodos vean esto y estos cuestan básicamente 40 nos quedarían por 20 para esta marca están súper súper bien y como les digo si alguno de los zapatos los zapatos que les mostré les gustaron pueden buscarlos también en internet déjenme ver que no se me ha quedado ni uno aquí creo que no déjenme ir por acá miren están estos en la aquí también es una con una marca súper cómoda este vale cuánto 50 ya 50 está con 25 digo a 25 le sale con el 50 por ciento de descuento súper bueno este también acá está este converse los converse estos están a 50 no mentira están a 30 de 30 con el 50 por ciento descuento le vienen saliendo a 15 miren están acolchonaditos estas ofertas están súper buenas yo me acuerdo que el año pasado compramos lo que fueron como tacones voy a ir para el área de voy a ir por el área de los hombres y de los niños siempre vemos para mujeres entonces hay que ver poquito para hombres si no sobra tiempo nos vamos a dar una vuelta para los de las mujeres también fíjense que qué suerte tienen los hombres casi no hay zapatos para hombre que tengan esas ofertas muy pocos miren serían como estos que están aquí son más como zapatos de vestir pero obviamente cada tienda tiene diferentes estilos y zapatos no este vale 54 50 por ciento descuento 32 50 por ciento descuento pero miren estos miren estos vamos a ir al área de los de niños no encontré casi pero voy a ir para el área donde se encuentra porque creo que también las bolsas y esos están incluidos entonces vamos a buscar por allá también miren aquí en los de zapatos de edama están estos estos están casi regalados también miren los zapatitos estos cuestan el precio de 9 bueno 10 dólares vamos a ponerle con el 50 por ciento de descuento nos quedan en 5 dólares se podría decir está estos aquí y acá están otros en color como blanco o miren estos también estos estos son súper cómodos también para las personas como que tienen ese ancho esos tienen el precio de vamos a decir 20 entonces nos quedan por 10 casi regalados los zapatos también estos serían 5 dólares de esos que tenemos ahí también porque cuestan el precio de 10 de este lado tenemos otros estos son zapatitos así más como de vestir estos valen también el precio de 10 dólares y están con el 50 por ciento de descuento es que nos quedan a 4 dólares se ven súper padres también y como les digo si usted no tiene la tienda busquen en línea miren aquí están estos otros 4 dólares también estos fosforescentes también este 50 por ciento estos otros vean es un poquito raro pero como que están a la misma vez como que se ven cómodos vean esto dice que cuestan básicamente 15 mitad de precio le vendrían quedando por que 7 verdad miren ahí están a estos otros del tommy estos están a 16.98 le quita mitad de precio que vienen siendo como 17 le quita mitad de precio de ese acá tenemos estos otros también como de 17 redondeando lo igual le quitamos mitad de precio de esto tenemos estos otros por aquí también igual 4 dólares le vienen quedando hay más creo que en esta ocasión no hay tanta bolsa miren acá están estos otros estos de la marca roxy también estos no me gustan la verdad pero 4 dólares ok como dicen en gustos se rompen géneros verdad entonces miren guarachito este le quedaría por 4 dólares también casi regalados de 4 dólares zapatos se imaginen estos podemos guardarlos para nosotros como les dije en una ocasión el pie ya no nos crece a nosotros que yo sepa entonces a imagínense miren a nuestros no pensaba que era el circulito ya me había venido para acá pero no en las bolsas creo que hoy no tienen ofertas porque también suelen poner si en su tienda tienen los circulitos rojos también tienen una adicional lo que descuento aquí no se ve miren está en este otro tabla este zapato como de plataforma cuesta 17 y pues tiene el 50% descuento hay demasiados zapatos vean está este otro también 17 más pues obviamente mitad de precio verdad acá tenemos un montón de zapatos vean esto estos valen 12 y también tienen el mitad de precio le va a quitar mitad de precio de 12 para esto no necesita ningún cupón ni nada no necesita de ser miembro de esta tienda nada miren esos 24 50 los blancos y mitad de precio de estos estos cuestan 12.98 mitad de precio de estos también y acá están otros en color negro hay bastantes miren estos que son como gotitas estos valen 30 sé que nos quedarían por 15 y acá están estos otros de 17 nos quedarían pues a mitad de precio de esos de 17 aquí están otros creo que vienen siendo esos mismos botitos ajá son las mismas creo ah no como estilo zapatito vean así ok esto estaría porque 17 también y de 17 mitad de precio ok ahí está le estoy redondeando entonces bueno mis amigos pues yo nada más venía a darme una vuelta a ver que había por aquí no sé si me va a dar tiempo de ir a la otra tienda probablemente no pero la otra tienda se llama show show esa también tiene estas ofertas básicamente con lo mismo si ustedes quieren darse una vuelta por allá busquen y también pues busquen en línea ok que estén bien espero que esta información les haya sido útil que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós adiós